En Cataluña se produce una rebelión de la Generalitat contra el Gobierno Central. Las relaciones entre ambos son muy conflictivas desde que, el verano anterior, el Tribunal de Garantías Constitucionales ha anulado una ley sobre contratos de cultivo aprobada por el Parlamento Autónomo. Este desafía las instrucciones de Madrid, aprobando seguidamente otra ley idéntica, mientras que desde la Consejería de Gobernación se dirigen los preparativos insurreccionales. El 6 de octubre, a las 8 de la tarde, el presidente de la Generalitat, Luis Companch, declara que rompe con el Gobierno Central, acusándole de estar dominado por fuerzas de dudosa lealtad republicana y proclama el Estado catalán en la República Federal Española. Ofrece la ciudad de Barcelona como sede provisional del nuevo Gobierno español. Mientras tanto, grupos de nacionalistas radicales y de la minoritaria Alianza Obrera exigen la inmediata proclamación de la República Catalana. La CNT no participa en la rebelión. Companch requiere al jefe de la División General Domingo Batet que se ponga al servicio de la Generalitat, pero éste se niega. Batet, militar catalán liberal y republicano, mantiene su fidelidad al Gobierno Central y declara el estado de guerra. Se lucha en algunos puntos de la ciudad durante la noche. Las tropas llegan al Palacio de la Generalitat y a las 6 de la mañana, Companch comunica telefónicamente su rendición. El Gobierno suspende el Estatuto de Cataluña y ordena centenares de detenciones. Las 10 horas de rebelión catalana han costado 46 muertos y 117 heridos.